Mira que bici me he comprado, chaval, que guapa. Pata de cabra, el monster, que se me voy a enchufar ahí, con cipelate. Guapa, chaval. Voy a poner la nata ahí. Es un guardabarros de este sintético. Guapa, chaval, la lucesitas, chaval. Mira que guapa la luz, chaval, ya verás. Y si me pegas ahí... Mira que guapa, chaval. Dulcecita. Son acojonantes, valen 5 pavos, chaval. Mira la alforja que le he puesto aquí. Una alforja por un lado, ¿ves? Alforja por un lado. Otra alforja que le voy a poner, mira, ¿ves? Como queda, queda ahí bien, nunca toca la rueda. Otra alforja por aquí, que le voy a poner dos alforjas. Una por cada lado. ¿Ves? O sea, no se mueve, ¿entiendes? Ves ahí, con esto. ¿Ves? Ves, queda una alforja por un lado y otra alforja por el otro. Queda puta madre. Otra lucecita ahí que lleva adelante, chaval. Qué guapas estas luces, chaval. No las conocía yo, joder. Mira la lucecita, chaval, le das ahí al botón. Mira la chaval, qué guapa. Me voy a cojar adelante estas luces. Os venden el decathlon, chaval. 100 pavos, chaval, la bici. La mochila, 4 euros. Le pones dos mochilitas. Una por aquí, ¿ves? Por un lado. Otra por el otro lado. Dos alforjitas. Le he puesto ahí una alinterna y, chaval, por si acaso. Y otra aquí, por si acaso. Qué guapa, chaval. Le voy a grabar un truco de Muay Thai. Que no sabíais, pero voy a grabar a ver. A ver a cuánto pasa. Estas personas. Vamos a meter. Vale, el truco de Muay Thai. ¿Ves? En vez de ir ahí con la rodilla. ¿Ves? Con rodillas desde abajo. ¿Ves? Entonces, se mete ahí la pierna. A la otra pierna. Si va a salir. Se mete la rodilla. Entonces, desde abajo. Se mete la otra rodilla. Levantando su pierna. Barriendo por detrás. Y agarrando el pie. ¿Ves? Pues, ¿ves? ¡Pam! Perra rodilla. Metes la otra rodilla. Barres por detrás. Gaba su pie y se acabó. ¿Vale? Entonces, el movimiento es el siguiente. ¿Ves? ¡Bam! Dar la rodilla. Levanta la otra rodilla. Con la otra rodilla. Vamos a repetirlo. ¿Ves? ¡Bam! 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 Rodilla. Levantas con la otra rodilla. Y se acabó. Ya me ha caído la bici. Fuera. ¡Bam! ¡Bam! ¡Bam!